ok ok este es el vídeo número 160 del curso de FAS API bien entonces nos vamos a enfocar a continuación en la creación de los modelos PyDantic porque esto es necesario en un vídeo anterior hablábamos acerca de los modelos ORM y los modelos de clases regresaré un poco atrás por aquí por aquí por aquí aquí está resaltaré nuevamente esto entonces es un tip dice que sé que el Alchemy usa el término modelo para referirse a esas clases e instancias que interactúan con la base de datos es lo primero que entendemos listo un modelo en término en términos de SQL Alchemy refiere a esas clases e instancias que permiten la interacción con la base de datos en cuanto a PyDantic este también usa el término model el término model y pero para referirse a algo diferente la validación de datos lo que ya hemos estudiado la conversión la documentación de clases y las instancias entonces la idea es unir esos dos mundos es el trabajo que debemos realizar entonces establecemos esa podríamos decir esa configuración de diferentes enfoques de modelo podría decirse de esa manera vale entonces empezaremos a crear esos modelos bajemos un poco en esta sección bien entonces habilitaré aquí un resaltador ahora comprobemos el archivo esquemas punto pelle voy a moverlo acá a ver qué pasa ya ahí queda esquemas un tip para evitar la confusión entre los modelos de SQL Alchemy y los modelos de PyDantic tendremos el archivo model punto pelle con los modelos de SQL Alchemy y esquemas punto pelle con los modelos de PyDantic entonces es sencillamente diferenciarlos por un nombre de archivo inicialmente para no confundirnos modelos de SQL Alchemy y esquemas de SQL Alchemy y esquemas de PyDantic estos modelos de PyDantic definen más o menos un esquema una forma de datos válidos esto nos ayudará a evitar la confusión entre ambos y es una forma digamos práctica de evitar esa confusión crear los esquemas iniciales de PyDantic crear en un item base un user base como modelos PyDantic o sencillamente podríamos decir esquemas utilizar un vocabulario diferente para evitar esa esa confusión ok listo entonces a continuación dice listo entonces básicamente tendrán atributos en común mientras se crean o sea se leen datos bien y crear un item create un user create que hereden desde ellos seguramente de item base y user base y tendrán los mismos atributos además de datos adicionales atributos adicionales que se requerirán para la creación bien así que el usuario tendrá también un password cuando se crea al momento de ser creado para la seguridad el password no será no estará en otros modelos PyDantic por ejemplo no será enviado desde la API cuando se lea el usuario cuando se recibe el dato y podríamos decir que va en de forma legible aún no se ha quedado no se ha creado un hash para esa contraseña bien entonces qué hacemos aquí en esquema desde PyDantic importamos base model esa clase que ya hemos utilizado anteriormente decimos class item base entonces el item base tiene un título una descripción puede ser none o cadena de caracteres inclusive y luego tendríamos class esto sencillamente se omite ya veremos por qué por qué se tienen que omitir aquí básicamente es redundante porque esta clase ya es suficiente si decimos pass quizás tenga otro propósito la creación de esta clase digamos de holgura y luego decimos class item que hereda de item base tiene el id el owner id y en la configuración de la clase dice que el modo orm queda en true bien ahora vendría el user base que tendría el email como cadena de caracteres sigue el user create que hereda de user base y en este caso tiene la contraseña como cadena de caracteres cuando se crea el usuario y viene user que hereda de user base de la primera clase entonces ahí viene el id y los items que son objetos de tipo item los que creamos en esta clase es bastante contenido son varias cosas las que debemos tener en cuenta ok que más hacemos aquí seguramente a partir de la descripción que viene a partir de ahora de una explicación mejor para lo que ha ocurrido entonces inclusive aquí dice que crear esquemas modelos pydantic para la lectura y y retorno de datos podríamos entenderlo así dejamos en esta parte hacemos un commit escribamos aquí un mensaje que diga creando los esquemas pydantic para user eitem control enter y estos cambios se suben al repositorio remoto ok dejamos hasta aquí aquí 3 2 2 3 4 2 1 2 3 1 4 3